Carmen no se puso celosa, se ve muy triste Eh, inflada ¿De qué están hablando? El plan sigue perfecto ¿Puedo preguntar? Alan finalmente está con la chica adecuada La cual va a amarlo siempre Te has traicionado, culero Entonces se los diré a todos No, no lo harás A menos que quieras que Penny sepa que besaste a Carmen Con una chingada Muy tarde Darwin me contó todo ¿Pero qué? Lo siento viejo, me quedé sin malteada Penny, ¿puedes brillarlo? Carmen ya me lo dijo Entonces chinga tu madre, te maldigo Serás perseguido por la peste, la guerra, el hambre y la uraboso